Un momento justo para atravesarse, ¿no? Hola gente, mi nombre es Lucas Lezín y los invito a ver la nota que me hicieron para Inexcess. No se lo pierdan. Lo más loco que me pasó en una obra, en escena, fue que me agarraron ganas de vomitar. Me sentí muy mal de la panza, entonces estábamos llegando casi al final de nuestra obra. Creo que era, ¿cuál era? Desastre en Año Nuevo. Y dije, no de más, no puedo, voy a vomitar acá en el escenario. Entonces, en un momento, en la escena final, como que hay mucho caos, hay muchos personajes en escena. Entonces dije, esta es la mía, me voy y salí, fui al camarín. Hice, bueno, la devolución, el vómito y volví para el final de la obra. Nadie se dio cuenta. Yo elegí un momento justamente... Un momento justo para atravesarse, ¿no? Bueno, elegí el momento en el que menos se diera cuenta la gente de que yo me había ido. Siempre quise ser actor, sí. Me acuerdo que desde chiquito yo siempre quería ser periodista y actor. Periodista, bueno, estudié comunicación social, así que tan alejado no estoy. Y actor, sí, yo era muy fanático de Jim Carrey, por ejemplo, y quería, quería ser actor, quería actuar, quería hacer reír, quería hacer comedia siempre. Y siempre, no sé, en mi familia, los domingos al mediodía con mis primos presentamos obras de teatro, escenitas, hacíamos imitaciones. Es como que siempre la actuación y las ganas de hacer reír estuvo presente desde que tengo uso de razón. Y yo creo que es un poco de lo que pasa cotidianamente y un poco de lo que sé que a la gente le pasa cotidianamente. Es como que siempre trato de buscar temas que identifiquen a mis seguidores. Y te das cuenta que es como que nos pasa a todos, ¿entendés? Las vivencias de las cosas que nos hacen enojar, las cosas que nos molestan, las cosas que nos sacan de quicio. Son muy comunes y a todos nos pasa. Y me doy cuenta, hay veces que digo, bueno, esto me pasa a mí solo. Bueno, hago el video y a todo el mundo le pasa. Y voy a decir, ah, pensé que a mí solo. No, a todo el mundo. Sobre todo las cosas que nos enojan, a todos nos enojan las mismas cosas. Y eso, bueno, funciona a la hora de hacer videos y de generar empatía y identificación, es clave. Un lugar que me gustaría conocer del mundo... Japón me gustaría conocer. Me da un poco de miedo, pero porque es de algo completamente distinto a lo que estoy acostumbrado a ver, a vivir, sentir todo. Creo que sería un gran desafío. No iría solo, pero me gustaría conocer Japón. Algún día. Y yo creo que siempre la ropa interior... De chiquito ya, ¿viste? Papá Noel te regalaba un calzoncillo, no sé, unas medias. Voy a decir, no, quiero un juguete, no juego con esto. Pero ahora de grande sí son muy útiles. Así que no sé si entraría dentro del peor regalo. No, 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 no me han regalado muchas cosas. Siempre fueron cosas o que necesitaba o que... No, a ver, no, uno no puede decir un mal regalo. Porque siempre hay una intención linda, siempre hay una gana de hacer sentir bien. Salvo que sea algo de malo. No sé, un sorete, te regalaron un sorete. Ay, sí, pero si no, no, está bien. Ok. El Gatón B es el amor de mi vida, básicamente. Es la oportunidad de poder hacer lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer. Poder transmitir mensajes. Poder hacer reír a la gente. Poder hacerlos sentir un poquito más felices, aunque sea cinco minutos al día. Y para mí, personalmente, es la oportunidad de trabajar con amigos, que más que un trabajo, es como un día a día cotidiano de diversión y goce, porque la pasamos muy bien. Imagínate, laburar con tus mejores amigos, haciendo lo que te gusta, que encima es divertirse y hacer reír. No puedo pedir más nada. Es lo más. El Gatón B es lo más. ¿Video favorito de Gatón B? Sí, la vida en canciones, todos los videos de la vida en canciones, me gustan mucho porque son... Así como la gente, les gusta mucho, son su preferido. Para mí también, porque yo soy la gente también. Entonces, consumo ese tipo de cosas. Y me parece que la música atrae mucho, llama mucho la atención y entretiene mucho. Y además, para nosotros, hacerlo es muy divertido también. Tipo, hablar con canciones es muy divertido, sí. Ahora, TUSA. Versión culi sueltas. No sé si la escucharon, pero es muy buena, es muy buena. Ten fiesta, te enciendes, pero bueno. ¿Qué se lo hace? Mal y los deportes. Soy pésimo en los deportes. Desde chiquito, desde chiquito siempre tipo, iba al arco, me elegía el último. En los últimos años de la secundaria ya directamente iba, pero me quedaba en el banco. Y el profe me ponía la asistencia porque iba, digamos. Me ponía un 10 porque iba. El resto no iba. Yo iba, por lo menos. Pero sí, soy pésimo para los deportes. Lo que siempre me dijeron mis viejos, digamos. Trabajar duro para conseguir lo que vos querés. Y que, por más que en tu cabeza suene utópico, algún sueño, algún deseo, con laburo. Y quizás un poquito de suerte y alineación de los planetas si te da. Pero sobre todo laburo, compromiso, esfuerzo. Sin eso es muy difícil conseguir lo que uno quiere. Y ahora estamos, estoy como muy metido en Hecatombe, con la cabeza puesta en hacer desarrollar ese proyecto. En hacernos más conocidos, llegar a más gente para poder seguir, bueno, con los proyectos que tenemos. Que son, bueno, los videos, las obras de teatro. El año que viene vamos a sacar un nuevo libro. De a poquito vamos incursionando en diferentes plataformas, en diferentes ámbitos que tienen que ver con la ficción. Que es lo que nos gusta a nosotros escribir y actuar. Así que, quien te dice una película alguna vez, una serie en televisión. De a poquito se van dando esas cosas. Y por suerte, ideas no nos faltan. Así que es cuestión de poner en marcha esos proyectos. Fiesta. Ahí nomás. No, somos buscadores. Nosotros éramos bastante ñoños en la secundaria con los chicos de Hecatombe. Entonces no salíamos. Nosotros empezamos a salir más de grande, tipo 23. Entonces nos agarró la joda de grandes. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy salimos de joda y nos gusta mucho. Ya no nos da el cuerpo como cuando teníamos 17, pero nos gusta. Nos gusta salir, divertirnos todos juntos. Algo que me represente y el humor. Yo creo que el humor es algo, como que es parte de la esencia de Hecatombe y de todos. Estamos permanentemente jodiendo, haciendo chistes, actuando, haciendo personajes. Actuamos entre nosotros. Hay veces que la gente nos mira y dice, ¿qué les pasa? Pero es nuestra forma de divertirnos. Es nuestra forma de hacernos reír. Nos gusta mucho hacernos reír entre nosotros. Y creo que el humor, si no existiera en mi vida, como que no sé qué haría. Es clave. En mi vida y en la vida de Hecatombe. Lo que más me gusta es ver la reacción de la gente que es, por más que uno diga, bueno, una obra es igual todas las funciones. No, ni la obra es igual, ni el público es el mismo. Entonces me gusta esa adrenalina de saber cómo va a reaccionar la gente a este chiste. Si se va a reír, si va a aplaudir en este chiste, porque suelen aplaudir. Si se van a reír, si no. Es como una sorpresa todas las funciones. Entonces ese feedback instantáneo también está bueno para el actor de decir, ok, esto funciona, esto no. Porque en los videos uno lo hace y después en los comentarios, en los likes, se da cuenta si funciona o no. En cambio ahí es en vivo e indirecto. Es la risa de la gente al toque y eso está buenísimo. Que se busquen gente que esté igual de locos que ellos. Es clave encontrar a la gente que te da tu misma onda, que tenga tus mismos intereses. Que tenga mucho humor también. Para mí el humor es clave en la vida. Es como hasta una forma de tomarse las cosas. Como dice, mira tú, es que shit happens. Es como que cosas malas te van a pasar, depende vos como te lo tomes y como encares eso, ¿no? Y yo creo que el humor es el remedio perfecto para hacer esta vida un poquito más fácil, ¿no? Gracias.